Hola, bienvenidos a esta nueva clase de contabilidad internacional. El tema que vamos a ver hoy es la sección 10 de las normas internacionales de información financiera. ¿De qué trata la sección 10? De las políticas de contabilidad, estimaciones y errores. ¿Cuál es el alcance de esta sección? Ofrece orientación sobre las elecciones y el cambio de políticas de contabilidad, junto con el tratamiento contable de los cambios en los estimados de la contabilidad. ¿De qué habla en sí la sección? Que las políticas de contabilidad son los principios, las bases, convenciones, reglas y prácticas específicas ¿Aplicados qué? Por la entidad en la preparación y presentación de qué? Pues de los estados financieros. En ausencia de orientación específica contenida qué? En la IFRS para las pymes, cuando desarrolle políticas de contabilidad, la entidad debe seguir el siguiente pedazo o las siguientes jerarquías. Primero, reconocimiento de la IFRS para pymes que se refiere a problemas similares relacionados. Segundo, definición, concepto de reconocimiento y medición y principios generales que se establecen en la sección 2 de las normas internacionales de información financiera. ¿Qué más dice esta sección 10? Que la entidad o las entidades también pueden considerar la orientación en contenido en la IFRS pelenas que se refiere a problemas similares. No se los olvide que tenemos que las NIS para pymes y las NIS plenas. También que dice que las políticas de contabilidad se tienen que aplicar consistentemente para transacciones que hay similares. ¿Qué más habla de esta sección? Dice que una política de contabilidad se cambia solamente si es obligado por cambios en la IFRS para pymes o si resulta en información confiable y más relevante. También habla si el cambio en la política contable es ordenado por la IFRS para las pymes, las determinaciones por las transacciones, si se especifican, si se aplican. ¿Qué más habla de esta sección? Que los cambios en los estimados de la contabilidad se contabilizan previamente o prospectivamente en el año corriente. No podemos contabilizar en años anteriores o en los últimos años futuros. Por último, habla esta sección que todos los errores materiales se corrigen mediante el reemitir las cantidades comparativas del periodo anterior y si el error ocurrió antes del periodo presentado, mediante el reemitir el estado de posición financiera del periodo presentado. Gracias.